Bueno, y vamos a contarle todos los detalles de lo que pasó anoche en la coronación. En instantes nada más. Esta es una jornada diferente, queremos contarle que hay paro de transporte, no hay micros en la ciudad. Los transportistas decidieron esta medida de presión luego que firmaron un convenio con los vecinos y los dirigentes de la central obrera para cobrar un boliviano con 80 centavos. Franklin Cisterna se encuentra este momento ya con don Mario Guerrero, dirigente máximo de los transportistas. Don Mario, buen día. Hola Caterina, muy buenos días. Don Mario Guerrero, máximo representante del sector del transporte. Hoy paro de todas las unidades en todo el departamento. Sí, tenga buenos días a todo el pueblo cruceño. Mil disculpas al pueblo cruceño por este paro. Este paro se debe a que el gobierno municipal no tiene voluntad. El alcalde ha firmado una ordenanza donde se mantienen los precios. Es totalmente injusto, incorrecto. Eso no tiene ni pie ni cabeza cómo va a firmar una ordenanza para mantener los precios. Eso no es justo. Entonces el transporte en protesta de esa ordenanza que no tiene un sustento técnico va a parar 24 horas al día de hoy con la disculpa de nuestro usuario y del pueblo cruceño. ¿Es la primera medida? Sí, es la primera medida. Si no se deroga esa ordenanza van a venir más medidas radicales. Se va a venir paro de 48 horas, paro de 72 y paro indefinido. Porque nosotros hemos explicado una y media, mil veces que eso 1.50 no nos da para seguir trabajando. Mario, esta es una medida movilizada también, ¿no? Sí, efectivamente va a ser movilizada. En todas las paradas se van a concentrar los socios y se van a salir a movilizar de ahí. Mario, ¿qué se viene más adelante? Si no, el alcalde no la deroga esa ordenanza. Efectivamente se va a venir un paro de 48 horas y después de 72 y después paro indefinido. ¿Cuántos micros van a parar hoy? 7.000 micros. Y esto, como le digo, es por no haber, no hay voluntad de parte del gobierno municipal ni del alcalde Persis Fernández. ¿La alcaldía va a sacar sus camionetas a las calles para prestar este servicio? No, la alcaldía no es seria. No, no, con las camionetas no va a poder prestar el servicio que le prestamos nosotros. Es totalmente inseguro esa camioneta. Entonces, lamentablemente el gobierno municipal no es serio. Nosotros hemos querido llegar a un consenso con ellos. Tenemos toda la voluntad, pero ellos no quieren. Ellos lo que quieren es provocar, molestar, quieren que haya violencia en Santa Cruz. Eso es lo que quieren. Porque nosotros llegamos a un acuerdo con todos los sectores sociales. Ni esos acuerdos lo respetan. No había problema. Nosotros estábamos trabajando y estábamos cobrando el 1.80. El usuario y el pueblo cruceño lo habían aceptado. ¿Qué pasará con los micros que infrinjan esta disposición? Hemos visto en la doble vía la guardia que había en este servicio. No, no lo va a ver. Efectivamente nosotros anoche lo decidimos esto. Y por falta de información tal vez algunos compañeros. Pero el 100% va a parar porque esa es la decisión de todos los socios de base. Bien. Ese fue el contacto con don Mario Guerrero, máximo representante del sector. Vamos a estudios a ver si tienen alguna consulta. Claro que sí. Don Mario, quiero preguntarle, ¿qué pasa con la gente en esta jornada? ¿Qué le dicen los transportistas a los vecinos que hoy no van a tener en qué transportarse? Le pedimos mis disculpas. El transporte tuvo toda la voluntad. El pueblo cruceño es testigo y la prensa. El que no ha tenido voluntad es nuestro gobierno municipal. Nuestro gobierno municipal nos quiere matar con esa tarifa de 1.50 donde el costo de vida se ha elevado bastante, se ha elevado los insumos de los repuestos, los micros. Una llanta costaba 40 dólares y cuesta 122. Lo hemos explicado una y dos mil veces. Lamentablemente ellos nunca nos han querido escuchar. Ellos lo que quieren es licitar nuestra área de trabajo. Don Mario, ¿en manos de quién está una solución? En manos del gobierno municipal. La ley marco de autonomía dice que es competencia del gobierno municipal fijar una tarifa para el transporte urbano bajo los parámetros del gobierno nacional. Y los parámetros del gobierno nacional ya lo ha dado la ATT que es de dos bolivianos con 16 centavos. Don Mario, ¿podemos llegar nosotros a una parte media entre... Es decir, que no haya intransigencia? ¿De quién depende que se pueda hacer suspender este paro? Depende del gobierno municipal que tenga la voluntad de sentarse como han tenido los sectores sociales. Los sectores sociales han tenido la voluntad, se han sentado con nosotros y nosotros llegamos a un consenso de una tarifa intermedia de 1,80 y estamos trabajando y estamos cobrando ese 1,80 y viene a molestar a la alcaldía. La alcaldía es la única... ¿La única opción es que se pague los 1,80? La única opción es que se venga a una nivelación justa y correcta para que nosotros podamos mejorar el transporte. Nosotros queremos mejorar la frecuencia, el servicio, el estado general del micro y eso necesitamos una inyección económica. Estamos hablando de 7.000 micros que van a parar hoy día, 7.000 transportistas. ¿En qué lugares van a ser las movilizaciones? En las diferentes avenidas principales, en los barrios alejados o también en la ciudad, o sea, el transporte se va a movilizar, pero también va a ser pacífico, no vamos a apostar a la violencia, el transporte lo ha demostrado, que venimos de la cultura, no de la violencia, de manifestarse, pero pacíficamente, como lo hemos hecho ya dos semanas anteriores y lamentablemente el gobierno municipal no nos vio ni nos escuchó. Nosotros le hemos pedido nivelación y ellos salen con una ordenanza manteniendo los precios. Es como el gobierno nacional ahorita le salga con un decreto supremo donde diga que se mantienen los sueldos. ¿Para qué se va a molestar en sacar un decreto? ¿Para qué se molestó la alcaldía para sacar esa ordenanza donde se mantienen los precios? El tema del paro, don Mario, es un tema que perjudica a muchísima gente. José Gariz Áñez está con nosotros, quiere saludarlo también. ¿Cómo le va, don Mario? Qué gusto de saludarlo en esta jornada de paro, en esta jornada distinta. Yo le hago una consulta relacionada a la problemática que origina en este momento este paro. Es decir, la alcaldía hizo mesas para que ustedes vayan a conversar y ustedes señalaron que esas mesas no eran serias. Después ustedes hicieron un acuerdo que necesariamente debía ser homologado por la alcaldía. La alcaldía definió no homologarlo y darle curso a la ordenanza en vigencia, que en un momento normó el boleto y ustedes después desconocieron. Yo le hago una consulta. Si hubo una mesa y no fueron, si ustedes definieron con los sectores los precios, si hay una ordenanza en vigencia y ustedes no la obedecen, entonces, ¿hacia dónde hay que ir para desempantanar esta situación y no perjudicar tanto al cruceño? Hay que vivir la realidad. Hay un costo de vida que es elevado. Hay un kilo de azúcar que costaba 4.30 y cuesta 12 bolivianos. Esa es la realidad que vivimos. Hay un costo de vida que es elevado. La carne cuesta 32 bolivianos. Entonces, esa es la realidad. Nuestra llanta cuesta 122 dólares. Antes cuotaba 40. Esa es la realidad. O sea, tenemos que hablar técnicamente, no políticamente. Y esa mesa la hemos explicado una y mil veces. Que son mesas que se llenan de funcionarios públicos que trabajan en el gobierno municipal. No son serias. Ya hemos participado anteriormente en las mesas de trabajo y hemos hecho abandono por eso. Y por eso también nos hemos asistido. Porque también había una solicitud de una nivelación. Y el gobierno municipal no tiene la voluntad de atender esa solicitud del transporte. Nosotros queremos mejorar los servicios. Hay que mejorar la calidad de los micros. Pero para eso necesitamos también que nos mejoren nuestra tarifa. Ahora, le hago una consulta. Usted dice que no son serias esas mesas. ¿Qué tipo de seriedad puede tener? Le consulto. No lo acuso ni hago ningún tipo de valoración subjetiva en torno a esto. Solo le consulto. Si ustedes se reúnen con un sector que después, a través de diferentes manifestaciones, es desconocido por otro sector. Hablo del caso de los vecinos o del caso de la propia Central Obrera Departamental. Entonces, ¿cuál mesa, cuál... Hablo para la ciudadanía. ¿Cuál mesa es seria y cuál acuerdo es serio? Bueno, lo correcto fuera para que atiendan las autoridades de nuestra demanda. Nosotros fuimos a las autoridades, que es el gobierno municipal. Y si ellos dicen que no es su competencia y no quieren atender y ahora salen con que ya es su competencia y mantienen un precio, no hay seriedad de parte del gobierno municipal. Y el acuerdo que hemos llegado con todos los sectores sociales, efectivamente también tiene su seriedad y tiene su legalidad. Entonces, es algo legítimo que ellos son elegidos democráticamente, como el caso de nosotros. Entonces, a falta de autoridad, tienen que aparecer los sectores sociales. Y ese acuerdo, los vecinos y los usuarios lo aceptaron porque cancelaron la tarifa sin ningún problema. El que está haciendo problemas es el gobierno municipal.